Las condiciones meteorológicas parece que respetarán a las cofradías ceutíes durante esta Semana Santa. Al menos así lo indican las primeras previsiones que alejan la posibilidad de precipitaciones a pesar de la nubosidad presente durante toda la jornada del lunes y que también está prevista para este martes. Las temperaturas, tal y como corresponde a esta época del año, oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 21 de máxima que se esperan para la jornada de este jueves, cuando además el viento rolará a Poniente. La situación será también de calma en lo que al viento se refiere. No se espera para los próximos días que la velocidad del mismo supere los 20 kilómetros por hora, un panorama que se mantendrá durante el fin de semana final de estas vacaciones y que permitirá a aquellos que han salido de la ciudad durante estos días una vuelta algo más tranquila que la operación salida en la que el viento soplaba con fuerza en el estrecho. En definitiva, días soleados y apacibles para seguir disfrutando de la Semana de Pasión en las calles de la ciudad.